Yo sé que sin duda me he dejado sorprender Por el cuerpo y la figura de otro ser Que se vende sin poderte conocer Yo sé si el silencio me ha dejado comprender Que tu amor puro y sincero iba a perder Por buscarte en otros labios sin querer Y daría yo la vida por tu amor Aún sé que sientes odio y rencor Yo quisiera que me dieras tu perdón Que regreses a mi vida por favor Yo sé que sin duda me he dejado sorprender Por el cuerpo y la figura de otro ser Que se vende sin poderte conocer Yo sé si el silencio me ha dejado comprender Que tu amor puro y sincero iba a perder Por buscarte en otros labios sin querer Y daría yo la vida por tu amor Aún sé que sientes odio y rencor Yo quisiera que me dieras tu perdón Que regreses a mi vida por favor Y daría yo la vida por tu amor Gracias.